Nueva entrega de Joaquín el Novato ayer que se encargó de entrevistar a Pedro Duque, nuestro astronauta más famoso, también fue ministro en nuestro país y como vemos ha enseñado al futbolista todos los secretos para ser astronauta, concediéndole una de sus entrevistas más extensas y personales y como no puede ser de otro modo también ha sacado aspectos de su vida personal. El astronauta y ex ministro de ciencia, innovación y universidades ha enseñado al futbolista cómo es una nave, le ha hablado de su experiencia como político y ha sacado a relucir su lado más divertido. Contestó sin tapujos a una pregunta que muchos telespectadores hacían y es que el propio Joaquín Sánchez le preguntaba cómo hacían los astronautas para soltar el lastre, cómo iban al baño en definitiva en el espacio. Pedro contestaba que eso es necesario, las personas durante seis meses deben de tener un cuarto de baño donde hacer sus necesidades. El astronauta desvelaba al futbolista verde y blanco el secreto para hacer de vientre en el espacio. En el váter tú utilizas la fuerza de la gravedad. Allí no hay abajo, hay que utilizar algo para sustituir la fuerza de la gravedad, explicaba Duque, quien también desvelaba cómo se hacía pis ahí arriba. Le explicaba que para ello se hacían una aspiradora y corrientes de aire. El truco es acertar muy bien, señalaba el invitado de este miércoles. Es más, contaba que en Houston hay un simulador también para dicho proceso por lo que no se practica sólo el despegue o el aterrizaje. Si no lo has hecho bien no te dejan volar, lo que entrenas es el apuntamiento, confesaba el futbolista que no podía creer lo que estaba escuchando. Recordemos también que Pedro Duque fue ministro del gobierno de España. Fue nombrado en junio de 2018 como ministro de ciencia, innovación y universidades, aunque año y medio después perdió el ministerio de universidades debido a la coalición del gobierno con Unidas Podemos. Finalmente, en julio de 2021, Duque fue cesado de su cargo por Pedro Sánchez a causa de una remodelación del ejecutivo. Respecto a esto, Joaquín le preguntaba, ¿qué es más fácil, ser astronauta o ministro de ciencia? Para ser astronauta te preparan, decía, y sabes qué es lo que te vas a encontrar. Cada posible fallo tiene una posible respuesta. Para mí trabajar como ministro fue mucho más duro al principio de enterarme de lo que era, aunque lo cogí con muchísima ilusión. Afirmaba, aunque también quiso defender las acciones políticas que realizó durante su etapa en el gobierno. Hay que convencer a todo el mundo de que hay que guardar un poquito de dinero para los nietos y los hijos. No se puede gastar todo en obras. También declaraba que fue Pedro Sánchez quien le llamó desde número oculto para ofrecerle el puesto. Tuve unas horas para pensar, me lo decía. Es de esas cosas que pensaba que si no decía que sí, me iba a estar lamentando toda la vida. Visto desde fuera, puedes pensar, ¿dónde te has metido? Pero a veces uno tiene que hacer frente a su responsabilidad. Sabía que me tenía que meter y que lo tenía que intentar, sentenciaba el astronauta. Si hay alguien para Pedro que se ha convertido en un pilar en su vida, es su mujer, Consuelo Femenía. Con una amplia carrera como diplomática, siempre ha estado al lado de Pedro Duque en cada una de sus etapas profesionales, y viceversa, porque ella también ha tenido y tiene cargos destacados. Fue embajadora en Malta y en Letonia, y ahora ejerce de embajadora en los Países Bajos. Pese a la relevancia de sus cargos, cuando se ha tratado de hacer aparición con algo relacionado con su marido, Consuelo siempre ha sabido mantenerse en un elegante segundo plano. Y cabe destacar que han logrado generar un patrimonio valioso al que en alguna ocasión ha perseguido la polémica. En lo personal, son unos apasionados de la tierra de ella y aprovechan siempre que pueden para desconectar juntos y hacer planes en familia. Planes en los que no faltan los deportes como la natación, el ciclismo o el buceo. Algunas de las grandes aficiones de Pedro Duque. Y si hay un proyecto que destaca en la vida del madrileño y la licantina son sus hijos, porque más allá del éxito de ambos en lo laboral, en lo personal pueden presumir de ser una familia feliz con Irene y Marc. Además, Pedro Duque tiene otro hijo mayor, fruto de su matrimonio con Lourdes García. Pedro también dio muchos detalles sobre los cohetes actuales o sobre los sistemas de navegación, así como los kits de supervivencia. Tenéis el programa completo en A3 Player y totalmente gratis, por lo que aprovechar para verlo. Y para rematar el programa, Joaquín se ponía el traje con el que Pedro Duque viajaba al espacio y probaba cómo era eso de volar en una nave. Cumplía el sueño de todo niño y eso solo se pudo conseguir con la magia y la química que hubo entre ambos y la generosidad de los dos. Déjanos tu comentario con todo lo que nos quieras contar. La semana que viene Antonio Resines en Joaquín el Novato, lo analizaremos aquí en el canal como todas las semanas. Recordemos que hace escasos días Antonio Resines ha sido diagnosticado con COVID por segunda vez, estamos pendientes de su evolución. Y recuerda suscribirte al canal para estar al día de todas las noticias. Un saludo.